Listo, compadre, ya tenemos nuestro traje especial, te pido seguridad. Ahora vamos a hablar de Al Fondo Hay Sitio, porque recuerdan esta romántica pedida de mano, bueno, más o menos, dejó él a Paty. Y el anillo, el anillo costoso, carísimo, a bueno, Diego Montalbán lo reconoció, él mismo lo había comprado. Entonces, ¿qué hizo? Fue y le reclama, ah, fue, de donde sacaste ese anillo. Vamos a verlo, ahorita regreso. ¡Bien niño, Diego Montalbán, bien niño! ¡Bien niño, bien niño! ¿Estás loco, qué? ¿Estás loco? Oye, ¿se volviste loco, Diego? Se pone a atacar a mi señorita enamorada por las curas. Llama a la policía, ese hombre me quiso atacar. Te dijimos que no vengas y mira el lío que es armado. ¡Yo! ¡Yo! Estas harta de rateros me las van a pagar. ¿Por qué mejor no te disculpas y nos vamos de una vez? No me pienso disculpar, que venga la policía. El señor Diego Montalbán es tranquilo nomás. ¿Qué está pasando acá? ¿Qué está pasando? Que este batracio marginal ha robado el anillo de compromiso de Francesca. No, mi hijo no es ningún ladrón. ¿Has visto ese anillo? Ese anillo cuesta 100 mil euros. ¿De dónde va a sacar plata este pelagato? ¡Pensá! Ay, amiga, sí, tiene razón, ese anillo se ve fichazo. Ahora que lo pienso, creo que ese anillo lo he visto en la mansión, ¿ah? ¿Qué es eso? Te lo dije. Joel, ¿por qué hiciste eso? Joel, tú lo compraste. ¿Estás bien, mi amor? ¿Qué ha pasado? Te lo dije, te lo dije encima de la defección, ratero. Hermano, hermano, dime que no hiciste eso. Porque tú lo compraste, ¿no? Tú hacías cosas locas, todo el timo, pero... Pero, pero... Joel, ¿y algo? Sobrino, es hora de decir la verdad. Sí. Está bien, voy a decir la verdad. Ya. Yo sé que ese anillo es fichazo, ¿ya? Y también entiendo que duden... Porque, claro, yo no tengo el billete como para comprarlo, no soy pudiente, ¿no? Pero lo que sí te voy a decir es que yo no soy un delincuente y nunca lo seré. Y te lo voy a probar, ¿ya? Sí. Te lo voy a probar porque yo... Ay, Joel. Adelante, Joel. ¿Qué pasa? Vamos, vamos, ahí está, ahí está. Es un ataque de nervios. Ahí está. Ahí está. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Te voy a cerrar los hícopes. Esto, esto que ven acá. Es un comprobante. Muy bien, Hito, muy bien. Ahí te lo dejo, en tus narices. A ver, déjame ver eso. Déjame ver eso. Fuerte y claro, por favor. Petito. Joyería informal. Recibo por dos anillos. Unos fichazos de oro firme con un rocón de la pitri mitri. Y de yapa, otro más sencillo, pero también chévere, con un ocho grabado. Oferta, dos por uno. Mil cocos en cómodas cuotas y por el mantenimiento del carmelo. Así es. ¿Qué pasa? Es una factura con todas las de la ley. Ahora ya sabemos quién le robó a quién. Quítate eso de una vez, ¿quieres? No, 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 mi amor, por favor, no lo hagas. No lo hagas. Joder, lo siento. Este es un Swarovski Romanov. Con un brillante cochinoa. Se lo compré a Francesca por nuestro compromiso. Y esto que tiene grabado aquí no es un ocho. Es un signo de infinito. Por el amor infinito que le tengo a Francesca. ¿Quieren más pruebas? Un momentito, un momentito. Ni Joel, ni nosotros, ni nadie acá es ratero. Mi compadre y yo encontramos esos anillos. Sí. Por favor, ¿quién les va a crear tremendo cuentazo? ¡Ningún cuentazo! ¿Ya? Y, bueno, dadas las circunstancias, vamos a tener que revelar nuestro secreto, compadre. Por favor, diles. Así es, compadre. No queda de otra. Esos anillos estaban en el desagüe. ¿Qué? Sí. Así es. Debajo de nosotros hay un tesoro de valor incalculable. Sí. El Perú es un mendigo sentado en un desagüe de oro. Y si no nos creen, tenemos los trajes de bioseguridad que lo prueban, ¿ya? Ay, por favor. Ahora los borrachines encuentran tesoros en el desagüe. ¿Quién les va a creer ese cuentazo? Compadre, a ponernos el traje de bioseguridad. ¡Listo, compadre! Ya tenemos nuestro traje especial de bioseguridad. Ahora sí, vamos a ver a quién le cree. ¡No lo creyeron! Ah, no importa. La intención es lo que cuenta, gracias. Eh, lo siento mucho, sobrino. ¿Quién iba a pensar que justo esos anillos eran de doña Francesca? ¡Claro! Era imposible saberlo. Podrían haber estado en el desagüe hace décadas. Ya, ya no importa. A mí lo que más me preocupa ahora es que... Yo la fregué con la pata. ¡No, no, no! ¿Yo qué quieres, joder? Tampoco se va a echar atrás solamente por el anillo, ¿no? Sí, ¿no? ¡Claro! Que pasen mal rato y la vuelvo a pedir, ¿ves? Sí, que pasen mal rato. Porque en verdad sí le hiciste pasar un rochezazo bien feo. Compadre, necesita ánimo. Perdón, perdón, perdón. Sí, mira, joder. Saliendo de acá, vuelves a pedir a la pata y listo. ¿Sí? Eso voy a hacer. ¿Sí o no? Bueno, si es que llegamos a salir... ¡Copadre! Perdón, perdón. Más bien, compadre, vivimos a sacarme esta vena que los frejoles me quieren hacer estallar ahorita. Sí, pero no vayas a disparar ahorita. Voy a reventar, voy a reventar. Sabe que sale la ráfaga, compadre. ¡Copadre! 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 ¡Gracias!